Encantado, Joely, encantado de estar contigo con tu auditorio. Tal como lo dijeron, iban a pasar la planadora para aprobar la reforma al Poder Judicial en diputados y parece que quieren hacer también ahí sus chanchullos en el Senado. Sí, enseñaron el cobre. Nada más que en el Senado no tienen todavía los votos. Nosotros hicimos un ejercicio que se llama Democratómetro. Ya se necesitan 43 votos para frenar la reforma judicial. Ya tenemos 42. Solo falta un senador de MC de Campeche para que estén los 43. Yo espero que pronto dé la confirmación y tengamos 43. Y la confirmación de que no tienen ellos los votos es que Adán Augusto ya cambió las matemáticas, es decir, la aritmética no se le da. Y está diciendo que con 85 tienen los dos tercios, y eso es falso, se necesitan 86. Eso ya está más que discutido, hay criterios, hay precedentes. Es claro, porque con 85 no llegas al 66.6% que se requiere para... 66.66% que se necesita para los dos tercios. Entonces, estamos así y esperemos que muy pronto este senador de Campeche se confirme que tenemos 43 y ahí se detenga por lo menos este retroceso tan fuerte que quiere hacerse en esto. Lo de la Cámara de Diputados fue patético, la verdad, violando todas las normas, violando todos los procedimientos, en una sede alternativa, sin ninguna condición, con diputados que renunciaron a cumplir su responsabilidad de conocer el tema, más bien votando por consigna, porque la verdad es que acaban de llegar. ¿Cómo es que los de la pasada legislatura les hacen la tarea? Ellos tienen esa responsabilidad. Es un tema muy grande. Es quizás la reforma de mayor calado en lo que va del siglo y lo quieren hacer sobre las rodillas, en fast track, violentando todo, con una escuria mayoría calificada que no les dio el pueblo de México, que lo consiguieron con presiones, con sobornos. Cuando digo sobornos es que en esta reforma judicial le prorrogan el mandato a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hasta 2027. Ahí está el pago. Ese es el pago por darles una mayoría calificada que no les dio el pueblo de México. Oye, ¿hay presiones a los senadores de oposición para que cambien de bando y que voten a favor de la reforma al Poder Judicial? Todas las presiones. Ya vimos que compraron a dos, a los dos perredistas, los agarraron en las rebajas de agosto. Y bueno, lamentable. Y creo que la sociedad no se los va a perdonar. No puede ser que haya traición. Ni siquiera... Son tan corruptos que ni siquiera tomaron posesión antes de venderse. Claro. Ahora, eso es en lo que respecta al Senado. Sin embargo, pues también varios jueces habían emitido órdenes para frenar el avance de la reforma al Poder Judicial. ¿Caen en desacato quienes avanzaron, particularmente en Morena, al desoír, desatender este ordenamiento judicial? Por supuesto. Pueden ellos tener sus inconformidades, pero tú tienes que acatar la orden del juez. Y tienes instancias para moverlos y eso no es... No estás de acuerdo, ¿no? Hay un procedimiento. Pero el desacato es una cosa muy grave. Y cometieron este desacato. Y bueno, hasta los amenazaron con juicio político, etcétera, a los jueces, enseñando otra vez, insisto, el cobre. Cada vez se ven más autoritarios. Y sí, es grave, sí es un desacato. Y bueno, se ve que ellos creen que su voluntad es... No tiene ningún control, ningún límite, pues. Y bueno, por supuesto que eso ya pone a la reforma judicial vulnerable por este desacato a los jueces, ¿no? Ellos tenían formas para poder contrariar lo que había dicho el juez, etcétera. Pero la pregunta es, ¿por qué tienen tanta prisa, no? ¿Por qué tanta prisa para algo así? Y lo único que te dicen es que queremos darle un regalo al presidente que ya se va. Esa es una razón de Estado. Por eso avasallan a todos, por eso desoyen a todo mundo, porque le quieren hacer un regalo al presidente que se va. Esa es su razón de Estado. Pues la verdad es que eso es ridículo, es un absurdo. ¿Esa vía judicial de esa revisión la va a explorar la oposición? Por supuesto. Vamos a usar todos los recursos que tengamos para detener la muerte de la República y la democracia. Si se acaba la división de poderes, se acabó la República. Y no estamos diciendo que no necesite una reforma el Poder Judicial. Es más, te diría, necesita una reforma todo el sistema de justicia en México. También las policías, también las fiscalías y, por supuesto, el Poder Judicial, tanto local como federal. Pero esta reforma no atiende los problemas de impartición de justicia. Lo único que busca es el control político y de una manera muy perversa, porque le va a abrir la puerta también a los criminales. ¿Quiénes van a establecer, quiénes van a controlar a estos jueces? Pues los que les ayuden en la campaña, los que les pongan clientelas, etcétera. Y eso es el poder político de un lado, el poder fáctico por otro, y por otro también el poder criminal. Ellos van a poder jugar en eso. Y eso es lamentable. Esto es un retroceso terrible que, además, insisto, pone en riesgo, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso ya lo dijo el embajador, ya lo han dicho de muchas maneras, consorcios muy importantes de Estados Unidos. Ellos quieren tener certeza jurídica. Y si el Poder Judicial es controlado por el Ejecutivo, no tiene ninguna certeza jurídica. ¿Qué va a pasar? Ellos quieren un Estado de Derecho. Bueno, yo espero que se sostenga a los 43 senadores. Esa es nuestra gran apuesta. Nos vamos a movilizar al Senado para manifestar el apoyo a estos 43. Y esperamos que estos 43 se mantengan firmes, sean consecuentes y detengan este gran retroceso. Y entonces, sí, que se abra una gran discusión para una buena reforma, no solo del Poder Judicial que es necesario, sino de todo el sistema de justicia, incorporando la opinión de los interesados, de los trabajadores del Poder Judicial. Imagínate, hay algunos que llevan 20 años ahí y de buenas a primeras les quieren cambiar, les quieren acabar su proyecto de vida, cercenar todo, quitarles sus prestaciones y mandarlos y despedirlos así, a la buena de Dios. Eso es un absurdo tremendo. Y por supuesto que los estudiantes tienen razón. Ellos quieren hacer carrera judicial y poder ser jueces, magistrados o ministros a partir de sus estudios, de sus conocimientos, de su mérito, de su experiencia, no por ser amigo de un político, no por ser miembro de un partido político, no por ayudar al crimen organizado, ser parte de él, no por esas cosas, sino por sus propios méritos. Que hay cosas que mejorar de la carrera judicial, no lo dudo, pues trabajemos en eso, pero no la tiremos a la basura para establecer apuro incondicional, ya sea de políticos, ya sea de poderes fácticos o ya sea de los grupos del crimen organizado. Ahora, las manifestaciones de los trabajadores del Poder Judicial, las manifestaciones y paros de los estudiantes de diferentes universidades se están incomodando. ¿Qué va a pasar con la marcha del Frente Cívico, el paro del próximo domingo? ¿Se va a hacer? No, sí, vamos a mantenerla y estamos invitando a los trabajadores del Poder Judicial, vamos a marchar al Zócalo como lo teníamos previsto, a las once de la mañana vamos a ir hacia allá y esperamos un buen contingente de los trabajadores del Poder Judicial, estamos con ellos, nos estamos respaldando y es un llamado también al único senador de oposición, a Francisco Daniel Barreda, DMC, que se manifieste y que sea consecuente y ya con los 43 cerremos pilas, ojalá que pronto lo manifieste, yo no lo estoy, no dudo, pero sí es correcto que todos ya lo hicieron 42, el 43 que nos falta establezca también claramente el sentido de su voto y con esos 43 podamos salvar la República y que la democracia y que sí, insisto, que se abra un espacio de discusión, diálogo para una buena reforma a todo el sistema de justicia, en donde se les escuche a todos estos que no sea movida por el resentimiento, que no sea movida por la venganza, que no sea movida por la ambición de poder, sino que sea movida para darle justicia a los ciudadanos, a los mexicanos, al pueblo de México, por supuesto, porque por supuesto que ese es un gran déficit que tiene nuestro régimen, pero eso parte de los primeros cuellos de botella, que es el Ministerio Público, ahí se queda más del 90%, en los juzgados locales se queda otro gran tanto de todas las quejas y querellas, etc. Y en el federal llega una parte pequeña, pero también es importante, discutámoslo todo en su conjunto y escuchemos a los estudiantes, escuchemos a los trabajadores y no sea la imposición y el cambio de régimen unilateral, que es lo que quieren hacer, con un solo objetivo, Yueli, y lo digo con claridad, lo único que les interesa es concentrar todo el poder, extender ese poder y perpetuarse en el poder. Por eso quieren tener el control del Poder Judicial. ¿No descartan la toma del Senado? Mira, la verdad es que estamos pensando que no es necesario. Vamos a apoyar, ¿por qué? Porque hay 43 senadores, bueno, nos falta uno, nos falta Francisco Daniel Barrera, yo espero que pronto lo haga, pero si tenemos esos 43 senadores, pues no al revés, que se haga la sesión y que esos 43 senadores honren su palabra y detengan la reforma judicial unilateral e impuesta. Bueno, vienen las horas cruciales, la prueba de fuego. Gracias, Fer, ve la usarán por atender al Auditorio de Medanoticias. Gracias, y una cosa muy importante es que todo esto lo vamos a hacer coordinadamente. queremos, obviamente, los trabajadores del Poder. Uy, tenemos ahí problemas. Gracias, Fernando Belauzarán. Vamos a hacer una pausa, volvemos.